En medio de una subasta pública y notoria de los asientos importantes de la parrilla, semana tras semana estamos leyendo todo tipo de cosas, uno de esos asientos precisamente jugosos es el de Red Bull para el próximo año, Checo Pérez ha tenido un gesto que habla por sí solo con Christian Horner después de la Quali. Un gesto cómplice, cercano, cariñoso, un gesto de unión con el jefe, con el que manda, el que manda más que nunca en este equipo. Yo creo que habla por sí solo y que demuestra que pese a lo que nos intenten colar o la incertidumbre que se intente generar, sobre todo desde la prensa europea, Checo lo tiene más hecho que nunca con Red Bull. Simplemente falta que esto salga a la luz, pero realmente las conversaciones ya llevan efectuándose desde hace meses y hay un pacto, un acuerdo tácito que simplemente es necesario que salga a la luz, pero que yo creo que a todas luces ya hemos podido evidenciarlo después de esta Quali en la que Checo ha conseguido su mejor resultado desde Miami 2023. Esto quiere decir que haya hecho muy malas Qualis la pasada temporada a Checo, sobre todo lo que quiere decir es que ahora tiene un equipo detrás de él, algo que en muchos momentos del año pasado era muy difícil de pedir e incluso de esta temporada, ya vimos a Australia. Pero sin duda, este tándem es tremendamente poderoso en estos momentos. Esta imagen que ya aventuraba buenos días, no aventuraba días de gloria para Checo Pérez en Red Bull, yo creo que se está demostrando que ahora mismo se siente mucho más cómodo, que puede dar más guerra este año de lo que vimos el año pasado, cuando el equipo le dejó de lado desde prácticamente Miami precisamente, y ya incluso desde esos libres tres extraños de Australia. ¿Cuántas veces hablamos de sábados extraños el pasado año con Checo Pérez? Ahora, en cambio, podemos cambiar ese adjetivo. Y aunque la competencia sea tremenda, sea rabiosa, porque tenemos a McLaren, tenemos a Ferrari, incluso un Fernando Alonso que te puede hacer un vueltón, como ha sido el caso, quinto puesto que pudo ser cuarto, aunque tengas a varios pilotos por detrás, en el momento de mayor igualdad que es la Quali, consigues cerrar esa segunda posición, esa primera línea que realmente ya llegó en SPA 2023. Fue tercero Checo, pero al final en parrilla estuvo en segunda posición. Esta foto con Christian Horner, esa escena que mantuvieron los dos ya antes de la pretemporada, aventuraba que teníamos un eje, un tándem, una fuerza nueva en este equipo en Red Bull, frente al clan Verstappen, enfrente a lo que nos intenten colar ellos. Realmente Horner y Checo tienen muy buena relación, hay una complicidad que, por ejemplo, es la que puede existir entre Helmut Marko y Max Verstappen. Si hablamos de apuestas, que es de lo que vamos a hablar ahora en este vídeo, porque esa conversación que ahora veremos que se las trae, bien se pudo referir a una apuesta que se traían entre ambos, o bien a otra cosa, que es lo que me gustaría leer en los comentarios también. Una conversación por radio, a la que se incluye también, por supuesto, como no, Hubert, pero que creo que nadie le ha dado vela en ese entierro, creo que se intenta inmiscuir en una fiesta particular entre Horner y Checo. La cosa queda entre ellos dos. Es una conversación íntima, personal, que evidentemente todos hemos podido conocer, porque nos la han mostrado la radio, pero que realmente es tremendamente representativa y que, bueno, pues se puede definir gran parte de lo que ocurra en esta temporada, porque estamos hablando de uno de los asientos más importantes de la parrilla, si no el más importante, evidentemente, el de Checo Pérez para el próximo año. Aquí tenemos las especulaciones, seguidamente después de esa radio hemos leído de todo, se ha publicado de todo, Checo Pérez, la misteriosa radio, ya sabes cómo me tienes que motivar, ya sabes cómo me tienes que motivar. Claro, cuando leímos esto, dijimos, a ver, yo lo primero quiero escuchar la radio, sacar mis propias conclusiones, es un momento en el que Checo se siente fuerte, no solo por la segunda posición, sino porque ha estado muy cerca de Verstappen, pilotando mejor que él, en varias partes, en varias zonas concretas durante la vuelta, de hecho tenemos también telemetría que vamos a repasar al final de este vídeo, porque es bastante curiosa, interesante, pero que al final demuestra que Checo está fuerte, que está seguro de sí mismo, que se siente cómodo encima de este coche. Curiosa esta conversación de Christian Horner, se especula aquí, ¿se viene renovación del mexicano o es simplemente una apuesta? Bien, pues este momento, en el que estaba terminando la quali, nos demuestra que había quizás una apuesta, ¿no?, entre Checo y Christian Horner, Christian, algo caro por el momento, amigo, Checo, espero que tengas el dinero contigo, amigo, seguramente se habían apostado algo, primera línea, si la consigues, ojo, o puede que sea una forma también de llamar a ese nuevo contrato que pueda suponer una mayor cantidad de monumentos para Checo Pérez, una subida salarial importante teniendo en cuenta que puede ser un contrato también por dos años con Ford a la vista en ese año 2026, Ford figura clave para la renovación de Checo Pérez, para su consolidación en este equipo. ¿Quién sabe? Pero si recordamos, por ejemplo, ya lo decíamos, ¿no?, conversaciones cómplices entre Max Verstappen, Helmut Marko por la radio, llegó a decir en una radio Verstappen, oye, está sonando por ahí el móvil de Helmut, que me suena mucho, que me conozco bien la sintonía, o esa apuesta, ¿no?, de la que habló también Helmut en algún gran premio, bueno, en este caso las apuestas son de Checo, no con Helmut Marko, que no pinta nada en este equipo, sino con Christian Horner, el jefe, el jefe, sí, conversación que podéis escuchar a continuación. ¡Ah! 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 Ahora ya sabes cómo motivarme. Sí, siempre lo he sabido, responde Christian. Siempre lo he sabido, ¿vale? Y Hubert, es bueno que compartas eso conmigo, amigo. Bueno, yo creo que Christian sabe lo que Checo necesita en este equipo para ser feliz, ¿no? No necesita ser el piloto que más cobre de la parrilla. Necesita tener, por ejemplo, mismo material que su compañero. Mismas oportunidades que su compañero. Para conseguir hacer un trabajo similar necesitas la atención de tu equipo. Necesitas que tu equipo esté contigo. Algo que puede parecer de perogruyo. Algo que puede parecer de perogruyo, que hemos pedido muchas veces en este box, pero que no os podéis ni imaginar lo difícil que es conseguir. En fines de semana como este, en este gran premio de Japón, aquí en Suzuka, se ha podido ver. Si Checo tiene algo parecido a lo mismo con lo que puede contar Max Verstappen en este equipo, algo parecido, ya no digo lo mismo, algo parecido, algo que se pueda parecer a lo que tiene Verstappen en cuanto a recursos, atención, todo el equipo detrás de ti, entonces Checo está a milésimas de Verstappen. Incluso haciendo una vuelta calcada a la de Verstappen, mejor que la ha superado en curvas concretas. Bueno, esto es la versión actual de Checo Pérez, no una versión totalmente devaluada, totalmente lastrada como la que vimos el año pasado por culpa de Huber, con un Huber que le lastró en muchos momentos del año pasado. En estos sábados extraños en los que pasaban cosas, ya lo decíamos, parece que el coche no funciona igual, parece que hay algo que nunca está donde tiene que estar, parece que si hay una quali un poco movida, que el año pasado tuvimos muchos sábados de este tipo, con una pista que se secaba, llovía, temperaturas cambiantes, entonces Checo siempre prengaba, siempre le tocaba pagar el pato. Esa es la diferencia. Ahora, Checo sabe que tiene que estar teniendo todo muy en cuenta, muy encima de todo, para que nada falle, y entonces Checo estará motivado. Sí, esa palabra. Ahora sabes cómo motivarme. Sí, Checo ahora está motivado. Pero hay muchas formas de motivar a Checo, no solo estamos hablando de una simple apuesta, no nos quedemos con lo superficial de esta conversación. No solo hay un contrato en juego, esta conversación que salía a la luz pública y que todos íbamos a poder escuchar, igualdad y también igualdad de trato, igualdad de recursos en este equipo. Ojo porque esto es muy importante, el contexto en el que se produce esta conversación entre Christian Horner, Checo Pérez al término de esta cual, e incluso Helmut Marco ha tenido buenas palabras sobre Checo Pérez. Creo que Pérez ha estado mejor de lo esperado, ha mejorado increíblemente. Especialmente Pérez en la primera fila de parrilla. Tengo que pensar hace cuánto, porque fue hace mucho tiempo, pirito de Helmut, no explica los porqués, aunque ya estamos acostumbrados. Quizás también influye que están en juego los contratos del año que viene y eso también parece ser muy motivador. Utiliza también esta palabra, motivador, motivarme, motivar a Checo Pérez. Esa parece ser la palabra de este sábado en Japón. Helmut Marco, que bueno, últimamente parece que se ha vuelto bastante Checo lover, y que en fin, hay buena sintonía, parece que empieza a darse cuenta de que Checo ya no es una figura menor en este equipo, como ha podido haber temporadas en las que ni se acordaban de él. Incluso podía ser objeto de comentarios racistas sin ningún tipo de sanción por parte del equipo, ¿verdad, Helmut? Sino que ahora es una figura respetada, una figura fuerte y consolidada, después de que Ford haya mostrado el respaldo absoluto a este piloto. Saben que es un piloto de futuro, quizás con más futuro que Max dentro de Red Bull, un Max que ya lleva casi una década en este equipo y que en algún momento tendrá que irse, decidirá probar cosas nuevas como es absolutamente normal, pero Checo también sabe que su futuro está en sus manos. Con más alternativas en la parrilla, sí, pero con un contrato que es una posibilidad real en Red Bull y que depende, lo ha dicho todo el mundo, más de él que de Red Bull. Quedarse a partir de la próxima temporada también en este equipo. Ya centrándonos en lo deportivo, tenemos que destacar, como aquí comenta el compañero Federico Albano, en este análisis detallado de lo que hemos visto de esta quali, un Red Bull que estuvo muy dedicado a ampliar la ventaja operativa del RB20, que ha traído novedades este fin de semana aquí en Suzuka, que es más fuerte y que ahora incluso, cuando tienes un coche bueno ya en la parrilla, cuando ya tienes ventaja sobre el resto, para ampliarla puedes trabajar precisamente en ampliar esa ventana operativa que aquí se comenta. Es curioso, lo vimos en Libre Estrés, un Mercedes que iba muy bien, pero que luego cambió radicalmente su comportamiento en la quali. Es muy difícil encontrar esa ventana de trabajo concreta y sobre todo, cuando la tienes, cuando la has encontrado, hacerla lo más amplia posible, para que en una quali, por ejemplo, no encuentres techo fácilmente, para que te sea más fácil mejorar y mejorar, para que te llegue una nueva mejoría montando un nuevo juego de neumáticos blandos, para que sigas teniendo un alto techo. Esto es lo que ha conseguido Red Bull y la clave de que hayan conseguido esta primera línea de parrilla por delante de pilotos que antes se colaban, entre ambos y que complicaban un poco más la quali. Esta ha sido la diferencia y la vuelta entre Checo y Max Verstappen, telemetría que tenemos aquí, con ese delta. Vemos que al principio es igual, incluso Checo, que es la línea blanca que tenéis aquí, Verstappen, línea azul, Checo Pérez, línea blanca. ¿Veis cómo esa línea blanca incluso llega a estar por debajo de la línea azul en algunos momentos, que quiere decir que Checo estaba haciendo mejor esas primeras curvas que Max Verstappen y la diferencia, sobre todo, se materializa a la mitad de esa vuelta. Y justo al final, en la chicane de entrada a meta, por ejemplo, la curva Spoon es muy buena de Checo Pérez, muy buena, traccionó muy bien en esa zona, Verstappen le sacó sobre todo diferencia al final. Pero vueltas, como estáis viendo, 1,28, 1,97, 1,28, 2,63, 66 milésimas diferencia, vueltas prácticamente calcadas. La moral, la confianza de Checo es máxima en estos momentos, precisamente, cuando más se habla de su asiento, incluso también del de Max, cuanto más se habla del futuro de ambos en este equipo, llega ese guiño, llega esa complicidad con el que más manda, con el jefe, con Christian Horner. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!